Chisque con sólo tres ingredientes súper fácil de preparar y sobre todo delicioso en menos de cinco minutos esta preparación ya la vas a tener lista y lo mejor de todo es que no se necesita batidora así que vamos a comenzar necesitas dos barras de queso philadelphia a temperatura ambiente es muy importante que sea en la temperatura ambiente para que sea fácil de integrar ok vas a mezclar por un minutito nada más hasta que se integre bien y listo ahora vas a agregar una taza de leche condensada seguimos mezclando y cuando veas que la consistencia ya cambió que se hizo un poquito líquida cambias a un batidor globo que sigues mezclando para que todos esos grumitos se desbaraten ahora vas a agregar dos huevos a temperatura ambiente seguimos mezclando y cuando veas que ya se integró muy bien hasta ahí le dejas ya no sigas batiendo más ok ahora te vas a agarrar un platito de estos de galleta que ya vienen listos porque aquí nos vamos a evitar eso de andar triturando galleta derritiendo mantequilla en nombre agárrate uno de estos y súper práctico te lo vas a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 30-35 minutos o cuando veas que el centro de tu cheesecake ya está durito que ya no tiembla ahí es cuando tu cheesecake ya está apagas el horno abres un poquito la puerta de tu horno y ahí lo vas a dejar que se enfríe perfectamente ok una vez que ya está bien frío ya lo puedes decorar ya lo puedes partir pero es muy importante que esté muy frío ok yo estoy utilizando esta mermelada que les grabé en el vídeo pasado está súper rica la verdad queda muy bien con este cheesecake pero tú puedes decorarlo como gustes espero que te haya gustado el vídeo nos vemos en un próximo bye